Hoy vamos a dialogar con Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú, para que nos comente sobre la caída de ventas de vehículos seminuevos. Bienvenido al programa Mundo Tuerca TV a través de Willas Televisión. Buenos días Nancy, muchas gracias por la invitación. Estamos hoy día en Mundo Tuerca para conversar sobre la evolución de la venta de vehículos seminuevos en el país. En los primeros tres meses del año, la venta de vehículos seminuevos llegó a 138.460 unidades. Lo cual representa una caída de cerca del 15% con respecto al mismo trimestre del 2022. Ahora, si lo comparamos contra el 2019, que es un año prepandemia, tenemos un crecimiento de cerca del 17%. Entonces lo que se ha visto en los primeros tres meses del año es una reducción, una caída en la venta de seminuevos. Básicamente los factores que explicarían esta caída en seminuevos es debido a la coyuntura actual. Acuérdate que gran parte del 2021 y parte del 2022, por los problemas en la cadena global de semilistros, no había vehículos nuevos. No había disponibilidad de vehículos nuevos en algunas marcas y en algunos modelos. Todavía no era generalizado en la industria peruana, pero sí en el mercado se veía que algunas marcas y algunos modelos no existían en su momento. En esa coyuntura, estos vehículos seminuevos fueron una alternativa sumamente importante. Y eso pasó no solamente en Perú, sino a nivel mundial pasó ese comportamiento. Ahora, lo que se ve es que a partir de la segunda parte del 2022 y lo que va del año, estos problemas en la cadena global de suministros se han ido atenuando. Entonces lo que se ve es que hay más disponibilidad de vehículos nuevos y eso fue en contra de los vehículos seminuevos. Y esta caída se da a pesar que más concesionarios están de alguna manera incursionando en este mercado de seminuevos. Incluso ya cuando tú vas por la ciudad, ves ya showroom exclusivo de vehículos seminuevos, cosa que antes no se veía tanto. Y adicionalmente tienes plataformas digitales especializadas en la compra y venta de seminuevos. Entonces, a pesar que tienes una oferta que está empujando la mayor tracción de este segmento del mercado, de seminuevos, las condiciones económicas y la coyuntura en cuanto a la disponibilidad de vehículos nuevos te restan. Lo ideal es migrar a un parque automotor más moderno y con vehículos que emitan menos gases contaminantes, como son los vehículos natural, híbridos o eléctricos. Sin embargo, es un proceso que se va a ir dando en el tiempo. La antigüedad de nuestro parque automotor es más o menos en promedio 13 años entre vehículos livianos y pesados, cuando lo óptimo debería ser entre 10 y 11 años de antigüedad. Entonces, tenemos un parque automotor antiguo. Sin embargo, ese proceso que tú indicas de tener vehículos más amigables con el medio ambiente es un proceso que se va a ir dando. Y para eso se necesitan políticas públicas que incentiven la penetración de estos vehículos. Vehículos AGNV, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, que es lo que estamos impulsando desde la Asociación Automotriz. Entonces, esa es la parte que falta. Políticas públicas que apunten a ello. Entre el 95 y 90%, más pegado al 95% de las operaciones de transferencia de vehículos seminegos son persona a persona. Y solamente el 5% se realiza a través de concesionarios o plataformas virtuales. Del total de la torta, solamente el 5% de esas operaciones son formales. Por ende, la aplicación del financiamiento en seminegos es bajísima. Es decir, se financia del total de seminegos que se comercializan, se financia menos del 1%. ¿Por qué? Porque muchas de esas operaciones son informales. Entonces, la mayor penetración de estas operaciones a través de concesionarios que te brindan esa seguridad y también a través de plataformas digitales, va justamente buscando una mayor formalización de este mercado. Y esa mayor formalización de este mercado va a permitir la mayor penetración del financiamiento en seminegos. Entonces, ahí el potencial del mercado de seminegos es enorme. Por cada vehículo nuevo se venden 3 seminegos. Y en tiempos en donde no había vehículos o había problemas en la cadena global de suministros, el ratio era de 4 a 1. Es decir, por cada vehículo nuevo se vendían 4 seminegos. Entonces, se venden más o menos 600 mil unidades de vehículos seminegos livianos al año. Entonces, la parte formal solamente está agarrando el 5%, solamente 30 mil operaciones. Entonces, el potencial es enorme. ¡Gracias!